Sienta esa sensación de libertad y esa felicidad. A partir de ahí, que cada uno haga lo mejor que pueda, pero en la vida también, que haga lo mejor que crea para... Lo que no me sirve, como dice, a palabras necias, oídos sordos, ¿verdad? Pero... En días pasados, todos los medios de comunicación aseguraban que estaba demasiado fuerte el rumor de una separación entre Shakira y Piqué. Ahora, tristemente, ese rumor fue confirmado por la propia Shakira. A través de un comunicado hicieron pública su separación, pero sobre todo en este mensaje pidieron respeto por su privacidad. Fue el podcast español Mamarazzis, el medio de comunicación quien dio a conocer que al parecer Shakira había cachado a Piqué con otra, que por esta razón inminentemente se iban a separar. Ahora, mediante un breve pero muy contundente mensaje, Shakira dio a conocer lo siguiente. De igual manera, hace algunos días se dieron a conocer varias imágenes de la cantante dentro de una ambulancia, ya que se había asegurado que ella había tenido un fuerte ataque de anualidad. Al conocer la infidelidad por parte del padre de sus hijos, ella dio a conocer que fue su papá quien tuvo una fuerte caída, y ella solamente lo acompañó en la ambulancia hacia el hospital. Según el periodista español Emilio Pérez de Rosas, Piqué sí le puso el cuerno a Shakira, con una joven rubia de aproximadamente 20 años, que está estudiando y que trabaja como azafata de eventos. Por todo el internet se han filtrado varias fotografías de Piqué en su departamento de soltero. Y es que el podcast Mamarazzis fue también el encargado de dar a conocer otros detalles, como por ejemplo diciendo lo siguiente. Shakira sería conocedora de la deslealtad por parte de Piqué, y pondría cara y nombre a la tercera en discordia, por eso habría tomado la decisión de separarse. Es importante recordar que Shakira y Piqué nunca llegaron al altar, por lo que no tendrán que llevar a cabo un tedioso proceso de divorcio. A lo largo de los años se especuló mucho acerca de la boda entre Shakira y Piqué, pero ambos siempre estuvieron mencionando que no necesitaban un papel para demostrar que querían estar juntos para toda la vida. Shakira por su parte mencionaba que el matrimonio en realidad le asustaba mucho, que ella prefería ser la eterna novia de Piqué, dando a entender que por cualquier cosa ella cambiaría o no con él. De acuerdo con las periodistas Laura Fah y Lorena Vásquez, la pareja lleva aproximadamente tres meses separados, a pesar de que por todas partes se dice que Piqué le puso el cuerno a Shakira. El deportista no ha salido a decir, oigan, espérense, eso no es cierto, nosotros terminamos por X o Y razón, pero que lo estén señalando de tal manera, tan constantemente, ya debió hacer de que él diga, oye, pues no está padre que hablen mal de ti, a menos que pues sea cierto. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.